Hace unos momentos el conductor de una camioneta Explorer de modelo atrasado con placas EHJ5252 se dio a la fuga luego de no pagar 100 pesos de combustible en una gasolinera ubicada en las calles Melchor-Huaspe y 46 y posteriormente se impactó contra un vehículo en el semáforo de las calles 40 y Melchor-Huaspe Policías municipales realizaron un rápido operativo para detener al conductor que momentos antes había robado 100 pesos de combustible en la gasolinera antes mencionada Los primeros reportes indican que el sujeto detenido se encontraba en estado inconveniente por lo que unidades de la policía vial arribaron al lugar para tomar nota de lo ocurrido ya que otro automovilista resultó perjudicado por este presunto ladrón de combustible Fue trasladado a los separos de la Comandancia Sur para que responda por el robo y ahora por daños en propiedad ajena ya que los daños fueron cuantiosos al estrellar su camioneta contra un automóvil a veo Informo para Relevancia Chihuahua, Miguel Chacón